Las Vegas, Florida, aquí, todos estos otros destinos, el sur de California y demás. Nos deja muy débiles el nunca tener dinero con el cual se puede salir a contrarrestar. Cualquier evento puede ser financiero, puede ser de salud, puede ser de imagen. Y es muy difícil lograr mantener y posicionar y defender a un destino o a un estado sin recursos financieros. En el caso particular de Los Cabos, hemos pedido en otro momento, muy oportuno y además súper oportuno viendo a gente que viene aquí presente. Nosotros hemos ya pedido por espíritu a ustedes, firmado por todo el sector productivo de Los Cabos, que se haga la enmienda de ley necesaria para que el impuesto al hospedaje solamente se utilice en el futuro de Los Cabos. Que no se use para hacer marquetas y cargas, es un desvirtuamiento completo del origen del impuesto al hospedaje y de la ley de ingresos de este estado.